Esta mañana hay muy pocos migrantes en este lugar y no es para menos. El frío es congelante. Nacho, yo te saludo desde la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. Y aquí nos encontramos este pequeño grupo de migrantes por donde está el cruce hacia los Estados Unidos, haciendo fuego, intentando quitarse el frío. Él es Aarón Fuentes, es guatemalteco. Ayer cruzó hacia los Estados Unidos y hoy por la madrugada, con este frío, fue devuelto a territorio mexicano. Escuchemos. No, dijeron que Guatemala y Nicaragua y El Salvador y Honduras no está abierta la frontera. Y es que la temperatura es de menos 5 grados centígrados, unos 23 grados Fahrenheit. Pero este es su deseo para Navidad. Entrar ahí, entrar ahí porque ya mucho batallar aquí en México, ya mucho luchar. Y aquí nos encontramos a Arisbel, ella es dominicana. Llegó caminando con su pequeña Arisbel de dos años, con el sueño de pasar a Estados Unidos, a pesar de este frío. Bastante frío, ya que mi país tiene un clima tropical, que siempre hace calor y a veces que llueve. Y mientras estábamos aquí, vimos cómo llegó una patrulla de la policía municipal a pedirles que apagaran el fuego y que se fueran de este lugar. Sin embargo, bueno, escuchemos otra vez a Arisbel con su deseo de Navidad para ella y para todos los migrantes. No solamente pensando en mí, sino en todo aquel que tiene un sueño, que Dios se lo ayude a cumplir. Y a esos niños y esas madres que también están logrando los sueños por ellos, que Dios se lo ayude a cumplir de Navidad. Y todo esto en torno al título 42, que podría terminar el próximo 27 de diciembre. Quizá lleguen más migrantes a este lugar. Sin embargo, hoy no, porque está siendo un fin tenso. Nacho. Gracias, Raúl. Gracias. 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 Gracias.